Mientras esto sucede, con los cabildantes en el Consejo, pues arribó el movimiento de los emputados esta mañana. Ellos con escoba y trapero decidieron limpiar y barrer la corrupción que se está desarrollando en este recinto. ¿Cómo nos tiene el Consejo? ¡Emputados! ¿Cómo nos tiene el corrupción de la contratación? ¡Emputados! El movimiento ciudadano Los Emputados llegó a las afueras del Consejo de Bogotá para adelantar un alabatón en esta corporación. Con eso queremos venir a limpiar la suciedad y la mugre con la que concejales corruptos han llenado esta institución pública. El tema de la corrupción en Bogotá es algo bastante preocupante. Creo que es algo que va incluso mucho más allá de la ciudad como tal. Ya estamos viendo que esto está tomando dimensiones nacionales. Con escoba y trapero en mano, el movimiento Los Emputados llegó a barrer la corrupción en el Consejo de Bogotá. Ciudadanos que transitaban por el sector cogieron escobas y se sumaron a esta jornada. Ah, con la izquierda. Hay que barrer el Consejo de Bogotá porque hay que limpiarlo, porque la derecha toda la vida ha tenido el Consejo de Bogotá y todo el aparato legislativo, burocrático y estatal y privado, porque ellos lo que quieren es robarse en Bogotá. Los ciudadanos indignados exigieron celeridad en las investigaciones que adelanta la Procuraduría y la Fiscalía por el carrusel de la contratación. Uno no nota la misma celeridad en el proceso de investigación al carrusel que en otros procesos que pareciera que le importaran más personalmente al Procurador. El acto simbólico estuvo por más de dos horas a las afueras de la corporación. Eso sí, se quedaron esperando respuesta de los que los tienen emputados.